Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Geek Estamos en un nuevo video para esta vez para hablar sobre iPogo Esta es una nueva aplicación la cual se está desarrollando para Android pero que existe desde hace mucho tiempo en iPhone y precisamente en esta versión de Android, recuerda que es una versión beta por lo cual puede tener algunos errores Acaba de salir una nueva versión, anteriormente teníamos la 4.8 y ahora tenemos la 4.9 Aquí si tomamos en el joystick y nos vamos aquí a este pequeño icono en forma de engrane Al momento de entrar nosotros vamos a poder ver hasta arriba que dice iPogo 4.9 y esta está basada en la última versión base del juego es decir, en la última versión que ha salido de Pokémon GO Entonces, en cuanto a características, no tiene ningún cambio respecto a la versión anterior pero es necesario actualizar ya que incluso si es que tiene la versión anterior el mismo juego te lo pedirá Y recuerda que esta versión tú la puedes obtener desde cienciageek.com o desde la página oficial Si es que te diriges aquí al link que te voy a dejar en el primer comentario o en la descripción vas a ir hasta nuestra página de cienciageek.com Hacemos clic en el menú Después en la parte donde dice Pokémon GO y en Descargas Pokémon Enseguida, una vez que cargas la página, nos vamos a deslizar hacia abajo y tú vas a encontrar varias aplicaciones muy útiles para el juego como es WeCatch, PgShark, PokeCore, la cual es nuestra app y aquí tú tendrás iPogo para Android 4.9 Hacemos clic en Descargar y nos mandará Mediafire y desde ahí podremos bajarlo de forma totalmente gratuita Solo algo muy importante Recuerda antes de descargarlo que tienes que eliminar cualquier versión de Pokémon GO que tengas instalada previamente ya que te puede causar algún tipo de error Y una cosa más antes de terminar Recuerda que también como es una versión beta tenemos un código Premium disponible totalmente gratuito Este código Premium te lo voy a dejar igualmente aquí en el primer comentario fijado y en la descripción Para activarlo entramos aquí a la opción de Settings haciendo clic en el engrane y hasta arriba tú vas a ver esta opción que dice Activate VIP Copiamos el código el cual está como te digo aquí en el primer comentario y en la descripción aquí te lo voy a dejar Hacemos clic aquí y copiamos este código Es un código temporal, entonces muy probablemente después ya no sea válido o tal vez solamente sea durante estas versiones beta Pero mientras tanto puedes usarlo para sacar el mayor provecho posible Igual puedes pausar el video si quieres copiar el código directamente desde aquí Entonces hacemos clic en Activate Carga un poquito Y como ves ya desaparece la opción que dice Activate Eso quiere decir que ya tenemos la versión VIP Si nos vamos hasta abajo ya vamos a poder utilizar todas las opciones que se requieren para VIP Aparte de las gratuitas Aquí también tenemos un tutorial que hicimos en el canal El cual te recomiendo que vayas a ir a ver Y entonces solamente por último recuerda Cada vez que salga una nueva versión puedes bajarla desde la página principal O desde nuestra página de cienciageek.com Y bien, pues creo que sería todo Muchas gracias por tu atención Yo soy Laren de Ciencia Geek Y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!